Fue la titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de ASCOPE, Ruc Viñas, quien se inhibió en el caso denominado Los Malditos de Cartabio y solicitó que este sea trasladado a un juzgado nacional debido a que dicha organización criminal operó en los departamentos de la Libertad, Lambayeque, Ancash y Lima. Hay escuchas telefónicas en las que el líder de la organización, José, habría cometido actos ilícitos en la ciudad de Suyana, en Chiclayo y otros miembros que también habrían estado operando en Lima, pero a criterio de la jueza es por ello que lo ha enviado a otro juzgado más supraprovincial. El fiscal que investiga el caso, José Pagazaguerra, precisó que el tema le genera preocupación debido a que hay el riesgo de que el proceso se dilate, como viene ocurriendo con Los Malditos de ASCOPE. El caso de Los Malditos de ASCOPE fue de la misma forma y bueno, en cierta forma es una dificultad para la fiscalía por cuanto nos quita celeridad y mediación en cuanto a las diligencias y actos urgentes que se tengan que realizar a nivel judicial. Sin embargo, informó que las investigaciones seguirán su curso bajo la supervisión de su despacho. Pero sin embargo, como es una etapa de formalización e investigación preparatoria, las diligencias van a continuar y no paran, se siguen realizando acá en la sede, en despacho fiscal. En los próximos días se conocerá la respuesta del juzgado nacional. En caso sea negativa, la Corte Suprema decidirá en qué jurisdicción será llevado.